Cuando yo era niña me gustaba mucho la observación, nos gustaba mucho con mi hermano mayor ver las lagartijas y las ranas y mis papás luego nos regalaron un microscopio y todo lo que veíamos lo poníamos al microscopio, que las hojas, que nos cortábamos poniendo la sangre para ver en el microscopio. En el colegio pedían a nosotros coger especialización, en esa época era físico-matemático, químico-biólogo, sociales. Siempre fui buena para las matemáticas, para la física. Luego al salir a la universidad y ver qué voy a estudiar, decidí estudiar ingeniería en biotecnología. Al final de la carrera tenemos que hacer prácticas. Yo escogí el área de alimentos, después hice animal y por último hice mis prácticas en humana, que fue lo que realmente me gustó y me motivó para seguir lo que es genética y genómica humana. Mi maestría hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue más en el tema de bioinformática y me especialicé en la parte de genómica humana. Eso es lo que me gustaba, saber la física humana, por qué tenemos estas diferentes características. Bueno, nuestra última investigación fue acerca de la composición étnica de la población ecuatoriana. Lo que empezamos a hacer fue a tomar, a reclutar personas que se auto-identificaran como mestizos. Lo que hicimos fue una amplificación de ADN de zonas específicas que están relacionadas con ancestría o con composición étnica. Llegamos a identificar que los ecuatorianos tenemos un 60% de nativoamericanos, un 28% de europeos y un 11% de africanos. Esto es muy útil al relacionarlo con enfermedades. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son propias de diferentes etnias. Lo que nosotros queremos hacer aquí es la predisposición a cáncer en la población ecuatoriana. Y, más que eso, también la respuesta a diferentes fármacos que tiene la población ecuatoriana. El ADN se encuentra en las células, específicamente en el núcleo. Entonces, lo que se hace es, por varios procesos químicos y de calor, llegar a romper la membrana y extraer únicamente el ADN que está dentro del núcleo. Lo que se tiene que realizar es una amplificación de ADN con los primers o cebadores específicos que necesitamos saber. Entonces, estas regiones específicas lo que van a dar es ya sea cambios de nucleótidos que están referentes a una enfermedad o van a dar mutaciones, inserciones de lesiones específicas en esta región para poder ver los cambios o las mutaciones que existen en el individuo. Ya sean variantes que no son patogénicas o variantes que están relacionadas a ciertas enfermedades patogénicas. Con un equipo de secuenciación de nueva generación puedes llegar a tener un banco de información tan grande que tienes que saber cómo manejar. Es lo que sirve la bioinformática. El cómo manejar las bases de datos, el cómo graficar tu información. Bueno, creo que en la ciencia hay anécdotas buenas y anécdotas malas. Una anécdota muy triste fue cuando vino una amiga. Tenía predisposición de cáncer de mama y predisposición de cáncer de cerebro. No logramos verlo en el tiempo que se debía. Ella falleció. Tiene una hermana gemela. Le preguntamos si quería saberlo. Dijo que prefería tal vez no saberlo. Y anécdotas también buenas que puedes llegar a ver los diferentes síndromas o síntomas o genes que están relacionados a síndromes específicos en la población. Entonces vienen muchas veces con enfermedades raras que no saben que tienen, que han pasado por el sistema de salud y que no saben qué es lo que llega a tener este paciente. Y ahora con la tecnología que contamos aquí podemos llegar a decirle a las personas cuál es la enfermedad que tiene. En la vida uno tiene que hacer lo que nos hace felices. Tiene que uno levantarse todos los días y decir quiero ir a trabajar hoy porque es lo que me hace feliz, porque es lo que me llena. Entonces yo quiero el día de hoy incentivarles a todos a que sigan sus sueños. Si sus sueños es la ciencia no existe límite para eso. Si sus sueños es investigar no tengan límite para eso. La diferencia entre una persona ordinaria y extraordinaria esté en el extra. Sean ese extra en su vida. Creo que hay muchas científicas que se merecen estar en la mención. Mujeres luchadoras, al igual que hombres, porque creo que nosotros no somos mujeres o hombres, somos seres humanos. Siempre he sentido igualdad. Desde estar en el colegio, estuve en colegio solo en mujeres. Después en la universidad éramos más 80% mujeres, 20% hombres. Y ahora aquí en el centro de investigación es igual. Siempre he visto las mismas oportunidades y posibilidades de trabajo. Nunca he sentido un rechazo de género. Tengo varias investigaciones específicamente en genética de poblaciones, que es lo que siempre me llama la atención. Y es para ver las diferencias que existe de nuestra población con el resto de poblaciones. Tengo publicaciones en cáncer, en diferentes tipos de cáncer, como cáncer de próstata, que fue una revisión para ver la genética y genómica del cáncer de próstata. Y actualmente tenemos otras investigaciones en curso, como es primero la predisposición a cáncer, donde también entra la ancestría poblacional y los individuos ecuatorianos. Y también las variantes moleculares en la población ecuatoriana. Esas son las dos investigaciones que tenemos de aquí en adelante. Otra investigación que también nos gusta mucho y que estamos desarrollando ahora es genes de altura, para ver la adaptación que se tiene a la altura. Porque una persona de la costa, ustedes han visto, viene a la sierra y se cansa y siente el corazón acelerado. Pero las personas de la sierra vamos a la costa y volvemos y no sentimos esas mismas diferencias en la altura. Entonces lo que queremos es identificar cuáles son las diferencias entre la población que está en la sierra, en la parte alta del ecuador, y la población que está en la costa, que está a cero metros sobre el nivel del mar. Hola, mi nombre es Ana Karina Zambrana y soy investigadora en el área de genética y genómica humana. Hola, mi nombre es Ana Francia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una extracción casera de ADN. Para esto vamos a ocupar diferentes materiales que tenemos en casa. Vamos a tener agua, sal de mesa, alcohol y jabón lavaplatos. Vamos a poner en el agua una cucharita de sal y vamos a mezclar muy bien en el vaso para que la sal se llegue a disolver completamente. Vamos a poner unas tres cucharitas en el vaso vacío y vamos a llamar a la persona que nos va a ayudar para hacer la extracción de ADN. Va a poner en su boca el agua con sal y durante un minuto va a hacer buchadas. Pasado el minuto vamos a pedirle que por favor ponga la muestra que tiene en la boca en un vaso vacío y limpio. Aquí va a estar las células del ADN presente en nuestra boca. Para poder observarlas lo que vamos a hacer es poner únicamente dos gotas de jabón lavaplatos. Esto lo que va a hacer es que va a ayudarnos a abrir las células y poder extraer el ADN presente en las mismas en el núcleo. Y por último vamos a poner por las paredes el etanol o el alcohol para curar heridas. Y de aquí esperaremos aproximadamente unos dos minutos y podemos visualizar el ADN que se va a formar una pequeña película entre las dos fases que se puede ver claramente aquí. Pasados los dos minutos en el vaso podemos ver unas pequeñas hebras de ADN como que fueran unos hilos. Esto nos va a servir para que nosotros podamos ver lo que tenemos dentro nuestro ADN. ¡Gracias!